El nombre de Almadén va emparejado históricamente a una sola idea, la extracción del único mineral líquido que existe y que se denomina mercurio. La localidad de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, no solo es conocida universalmente por sus minas, tiene algo que la singulariza, una plaza de toros hexagonal del siglo XVIII, que es la primera en su género. Es la única plaza de toros en el mundo que dispone de un hotel en el interior de sus dependencias. Música Pero lo que es desconocido para el gran público es que ambos enclaves, las minas y la plaza de toros, están íntimamente ligados. Música Los yacimientos de mercurio de Almadén son los más grandes existentes en el mundo y se conocen desde la antigüedad. Fueron explotados por los antiguos romanos y las extracciones se realizaron de forma ininterrumpida hasta 2003, más de 2.000 años de explotación intensiva. Música Con el descubrimiento de minerales nobles en América, el mercurio, también llamado azogue, se hizo indispensable para amalgamar la plata y el oro americano. Así, desde el siglo XV, las minas de Almadén fueron la columna vertebral del poderío económico del Imperio Español hasta la independencia de las últimas colonias en el siglo XIX. Dada la toxicidad del mercurio, muchos presos sufrían condena en los trabajos más penosos. Eran los forzados, uno de los ejemplos más sangrantes de la explotación del hombre por el hombre. Música Durante siglos, los habitantes de la zona de Almadén escasamente obtenían el jornal de la mina para mantener a su familia. Y es en el siglo XVIII cuando tendrá lugar la construcción de 24 viviendas para los mineros. Esta construcción conformaría una plaza hexagonal que se dedicó a la celebración de festejos taurinos. Las viviendas fueron habitadas hasta la década de los 60 del siglo pasado. Música Música Las antiguas habitaciones de los mineros hoy son magníficas habitaciones hoteleras que tienen tan singulares vistas que no se pueden encontrar en ningún lugar del mundo. Una plaza de toros hexagonal. Música Una visita obligada para los amantes de una historia distinta de la que se explica en los libros. Música 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 Música